¿Qué estás haciendo? Esta es la dirección Ya sé, pero ¿y los tipos que nos siguen? Confía en mí Gracias, bienvenido Ellos entraron también A veces no vemos lo que tenemos delante Hasta la próxima 0109 ¡Ve! Miren esto, el que estaba desaparecido Hola, Fred ¿Pasaste tu prueba de agente secreto? Creo que no Me dejaron en medio de la nada ¿Pero qué no eras el mejor de los hackers? Seguridad digital Es lo mismo Tal vez no quieren a alguien más listo que ellos Tal vez quieren a alguien más humilde Post-collision-breaking y airbags laterales Fred Oliveira Prueba el nuevo Golf Variant El reportaje más leído del mes en la edición online Está bien ¿Y entonces? Bien ¿Todo bien? Escucha, para ser especialista en seguridad digital Anotarte la contraseña de la tarjeta en la mano no es inteligente Grupo 01 recluta 09 ¿Eso se quita? Creo que sí Oye, ¿había alguna nerd linda en la prueba? Creo que sí No todo es predecible Pero muchas cosas sí ¿Cómo? ¿Cómo? Si miras para atrás Ahora podemos predecir que al menos 50% de los hombres me están mirando la espalda Sí Error El 100% está mirando Dame esto ¿Y cómo se llama? Cinco ¿Cinco? Sí 0105 ¿Pero y su nombre? ¿No le preguntaste? Ni a ella ni a nadie Era una prueba secreta, Fred A veces no vemos lo que tenemos delante No no vemos lo que tenemos delante No vemos lo que tenemos delante ¡Gracias! No vemos lo que tenemos delante